Un proyecto simbólico, importante, porque estamos trabajando con jóvenes toledanos y porque estamos recuperando nuestro patrimonio. Estoy encantada de este trabajo que hemos hecho, estoy encantada sobre todo de que hoy estas nueve personas con su maestro, con Andrés, estén formando ese equipo humano tan importante que ha restaurado una de las piezas más importantes de la historia y del patrimonio de Toledo. Muchas gracias a todos los presentes por la confianza que nos han demostrado a todos. Ha sido un proyecto duro, la verdad, pero creo que para todos ha sido gratificante, lo hemos conseguido. Estamos probablemente ante uno de los rastrillos más antiguos, no solo de España, sino también de Europa. Es de finales del XII, principios del XIII. Uno de los enclaves más impresionantes de Toledo, su puerta de entrada y salida al sur y al este durante 1.300 años. No siendo grandes ni complejas las obras necesarias para su restauración, posibilitaba hacerlo en su mayor parte a través de una escuela de formación y empleo, modelo que en Toledo ha funcionado particularmente bien desde sus orígenes, gracias a una eficaz gestión por parte del Ayuntamiento.